¡Suscríbete al canal! Hagamos juntos la televisión que queremos. ¿Qué es ser colombiano? Esa palabra ha generado un término que lleva mucho tiempo en uso, la colombianidad. Para mí, los colombianos somos las personas como más campeones en la vida para la subsistencia y para enfrentarnos a la vida. Nosotros, por mejorar el nivel de vida, hasta arriesgamos nuestra propia vida. Para mí, ser colombiana somos personas hechas para adelante, trabajadoras, luchadoras. Para mí, ser colombiano es lo mejor. Para mí es lo mejor porque yo amo mi país. Tiene partes muy hermosas, lugares muy lindos para disfrutar. Y a pesar de la violencia que estamos viviendo ahora, sigue siendo hermoso. Ser colombiano significa tener un corazón grande con aspiraciones de lealtad, de honorabilidad y de triunfo. Ser colombiano es uno de los honores que la naturaleza nos ha regalado a un grupo inmenso de ciudadanos que hemos nacido en una patria llena de riquezas, de inmensos valores, pero que los ciudadanos, por ignorancia, por desconocimiento, por mala formación, no valoramos en la dimensión que realmente merece. Veíamos a varios colombianos respondiendo a una pregunta que tiene tantas respuestas como personas habitan en este país. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué significa ser colombiano? ¿Qué es la colombianidad? Soy Manuel Sigillo, soy italiano y soy consultor de panadería y pastelería. Trabajo aquí en Colombia. No, yo por ejemplo utilizo mucho el celular, sí, y por la noche en particular, películas en particular, o sea, deportes no me gustan, un poco el ciclismo, pero en particular películas, sí, y series televisivas, eso, sí. Si uno hace estadísticas, los días que más aparece la bandera son los días del Partido de Colombia, ¿no? Que estás en cualquier semáforo y están vendiendo la bandera para el taxi, para el carro. Veo que aquí se siente, que la gente se une solo en el partido, o sea, se siente una única nación, y eso es increíble, es una cosa muy bonita, pero solo en el partido, o sea, y después, yo el día siguiente, es todo, es todo diferente. El patriotismo nos dura 90 minutos de un partido, no nos dura nada más. Tomarse una cerveza y ver un partido de la selección, eso es lo que significa la bandera ahora. Y yo, en particular, a mí me encanta siempre el aspecto antropológico de las cosas, entonces, después se me puse un poco a investigar más sobre eso. Con los programas, con los puros criollos, que me empecé a admirar, y me gustó, que simplemente era algo que yo buscaba, o sea, la comida verdadera, no la comida gourmet. A comer, a comer gallina, gallina criolla, buen sabor. Yo creo que cuando uno va a la costa, uno siente la diferencia, un poco, porque los bogotanos, decimos, son mucho más neutrales como personas. Es una persona introvertida, silenciosa, altamente productiva, pero con serias dificultades de relacionamiento social. Pero las personas de la costa, yo creo, son más cercanas a mí, a mi manera de ver la vida, o sea. Eso sería interesante hablar con un colombiano verdadero para decir cuál es mi porcentaje de colombianidad que tengo. Compartimos mucho, ayudamos a los demás, el mar, las estrellas, playa, música, reggae, energía, de todo, no hace falta nada. Yo creo que como dice Joey Arroyo, de aquí yo me quiero. Hagamos juntos la televisión que queremos. Es muy difícil determinar qué es ser colombiano y más difícil aún en un país como este, un país de regiones donde una persona que nació en el altiplano cundiboyacense es muy diferente en muchos aspectos de otra persona que nació en el litoral Caribe o alguien de los llanos, de alguien que nació en la costa del Pacífico y así todos los cruces que a ustedes se les ocurran. Y sin embargo uno intuye que algo es colombiano. Tal vez la manera más fácil de decirlo colombiano está en los símbolos, por ejemplo la bandera, el escudo, el himno o la selección de fútbol, los ciclistas o algunas canciones que hablan de la patria como Colombia, tierra querida o canciones que exaltan lo maravillosos que somos los colombianos cuando gritamos a grito herido, a mí no me den trago extranjero. Y ese estilo de manifestaciones de patria que muchas veces creemos que ser colombiano es ser patriotero, ser patriótico y exaltar unos valores que a veces pues no son tan claros que sean valores y segundo, tampoco son como tan comunes a todos los colombianos. Sentir la bandera es lo más hermoso, cobijarnos con nuestros colores patrios es un orgullo ser colombiano. ¿Ama su bandera? No. ¿Le perdió el amor? Sí. Señal Colombia ha hecho el intento de ir un poco más allá porque evidentemente lo colombiano no son únicamente estos clichés de saberse de memoria las letras de alguna canción de Shakira o de Juanes o de celebrar a los gritos un gol de la selección Colombia. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Yo quiero ver a Luis Celesa de un campeón! O de sentirse orgulloso porque un deportista o un científico o un bailarín triunfó en el exterior. ¡Viva Colombia! Esos son unos clichés que obviamente son valiosos nos ayudan a forjar la identidad nos ayudan también a sentirnos más firmes en nuestra colombianidad pero realmente ser colombiano va mucho más allá. El sonido eso para mí es muy colombiano. Es como te vienen contando algo y de repente te hacen como no bueno y pasó tal cosa y y ahí se terminó la explicación y unos ¿qué? ¿qué? Todas esas simplificaciones pues le sirven mucho a los publicistas a los vendedores de artesanías y peor aún a los dirigentes políticos para encauzar a la gente para un lado o para otro a nombre de la patria los valores patrios los símbolos patrios ¿y de hecho no son los políticos los que más nos desunen? Y señal Colombia ha mostrado un camino más difícil que exige más rigor que exige más esfuerzo pero es mostrar a Colombia en toda su complejidad en toda su diversidad y por qué no decirlo en todas sus contradicciones. Somos una sociedad tremendamente religiosa pero también en donde cohabitan conviven creencias y valores sobre el otro a veces tremendamente perversas que reconoce positivamente el abusar del otro el respetar al otro Creo que un elemento fundamental en la construcción de una cultura ciudadana es el transformar la idea que los colombianos tienen de lo que es ser colombiano Porque ser colombiano es mucho más complejo que simplemente ponerse un sombrero volteado tocar tiple o comer sancocho de gallina Identidad La identidad son los rasgos que nos distinguen de los demás En el plano personal están consignados normalmente en un documento de identidad Allí, justo a nuestro nombre completo Medidas Fecha y lugar de nacimiento Grupo sanguíneo Huella dactilar y firma Suele aparecer una fotografía muy poco favorable También se puede hablar de identidad en el caso de colectividades Existe la identidad corporativa que comprende todo aquello que define la razón de ser de una empresa Y existe también la identidad nacional que comprende a partir de todas las identidades que conforman a un país y que se identifica principalmente gracias a sus símbolos Hoy estamos hablando de aquello que nos hace sentir colombianos y que muchos denominan la colombianidad Para hablar más profundamente de este tema estamos con el profesor e investigador Marcos Gómez Él es de la Universidad Externado de Colombia Hola, ¿cómo está? Encantado, muchas gracias de estar aquí en tu programa Gracias por haber aceptado la invitación Bueno, hablemos de ese término colombianidad ¿Cuál es su opinión en general sobre esa palabra? Bueno, el concepto es difícil y es difícil no solo para significarlo en Colombia sino en todas partes del mundo La colombianidad como aquello que corresponde a niveles culturales a niveles de experiencia y a niveles históricos digamos a una unidad pero es difícil unificar el concepto para que todos podamos sentirnos parte a través de un análisis, por ejemplo, taxonómico de nuestras costumbres de nuestro folclor, de nuestros ritos de nuestras lenguas y lenguajes pero digamos que hacer toda esta taxonomía puede resultar un trabajo muy largo, infinito y todas las naciones que han tratado de buscar qué es su nacionalidad, su colombianidad pues quedan en un trabajo ingente y muy difícil Lo que sí estoy un poco seguro es que la sentimos y nos relacionamos con ella cuando la experienciamos cuando la habitamos, cuando la vivimos cuando nos encontramos en una comida con otro cuando conversamos de ciertas maneras encontramos lugares comunes que nos recuerdan una familia, unas experiencias o unos sentires Entonces una pregunta yo creo que generalizada pero creo que se expresa y se materializa cuando uno siente, cuando huele, cuando prueba Más como de un instinto Yo creo No sé si la palabra es instinto pero es más como... Yo creo que está en la experiencia Y eso que le dicen a usted muchas veces no, es que yo estaba caminando en X ciudad y vi pasar a una señora caminando y dije, tiene que ser de Bogotá Total, por el caminado Sí, pero define el caminado bogotano y no, eso es exacto No se puede definir Total, genial Esa es una buena explicación yo creo Incluso miren que hay ciertos mitos por ejemplo que el cachaco el bogotano no tiene acento y no hay cosa más falsa cuando uno se aleja un poco de Bogotá un par de años Yo soy bogotano y aquí por lo menos cinco o seis acentos distintos Total Y uno sabe Uno oye a diez, quince metros y sabe este señor, esta señora es no solo colombiano sino bogotano Entonces hay... Pero no es el cachaco ala sino otros tipos de bogotanos Otros tipos de bogotanos total Que tienen además unas identidades y unas experiencias Hoy el léxico que se habla es un léxico muy diferente al que hablábamos un cachaco hace cincuenta años Acarachas, acarambas Acarachas dice señor Tanchusco El pisco de sierra Pero yo optaría si me deja usted de pronto Claro, por favor Pasar a tal vez una idea que trascienda a la colombianidad como el estudio o esa taxonomía del folclor y eso Más bien a una idea de cómo compartimos y hemos transitado por la historia y de cómo generamos redes en las que nosotros nos podemos sostener en las que nos pueden auxiliar y es un poco lo que genera la empatía nacional la empatía colombiana la colombianidad Incluso cuando uno ve a un deportista y se siente identificado cuando sabe lo difícil que es salir adelante y tener oportunidades del trabajo y el deporte se convierte por ejemplo en una estrategia de supervivencia y uno siente que ese muchacho que está allá ha transitado por las mismas problemáticas históricas y sociales del país de origen de uno Entonces por ese lado creo que esa colombianidad que no es tan fácil de responder si se pregunta sobre qué compartimos históricamente y qué expectativas tenemos hacia el futuro No sé si usted lo haya investigado pero en el pasado cuando no había pues vuelos aviones carreteras cuando Colombia era un país de regiones y eran casi que estados soberanos independientes existía ese concepto de ser colombiano es decir cuando Bolívar hacía una proclama colombianos ese concepto era real o era solo una retórica política Nosotros olvidamos que hicimos parte de España y que fuimos españoles cuando nos referimos al pasado por supuesto y que tuvimos una tradición y una cultura española durante siglos y no podemos soslayar que mucho de eso está en nuestro ADN nacional ¿Sí ves? ¡Qué majos! ¡Ay! 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 Exacto y la literatura historiográfica decimonónica que era nacionalista que era republicana y que claro intentó afianzar y utilizar la historia para afianzar procesos nacionales pues generó muchos mitos ¿no? sobre las identidades construyó identidades y pues eso generó una idea del pasado que tenemos una de las frases que decía Bolívar ante la imposibilidad de unificar una gran Colombia en su sueño bolivariano era que finalmente la personalidad y la cultura de los virreinatos era muy difícil de unificar Bueno profesor vamos a seguir conversando más adelante y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos Soy Juan David Martínez Pérez Pérez tengo 32 años soy comunicador social y periodista y especialista en comunicación organizacional de la Universidad de Manizales en mis tiempos libres trato de ver mucho deporte especialmente fútbol y ciclismo recomendado para todos Soy una persona que veo televisión diario especialmente en las horas de la noche por mi trabajo trato de estar enterado de lo que pasa tanto en la ciudad el país y en el mundo Los contenidos de televisión que me hacen sentir pertenencia y orgullo por el país son los que tienen que ver con el ciclismo colombiano recordemos a nuestros grandes deportistas como Nairo Quintana Rigoberto Urán entre otros y sobre todo también los partidos de la selección colombia la representación del amarillo azul y rojo es la fuerza que tiene un jugador al hacer un gol las situaciones que me hacen sentir más colombiano tiene que ver con todas esas ferias esas fiestas tradicionales que se realizan en Colombia recordemos por ejemplo la feria de Manizales el carnaval de Río Sucio que es muy importante también entre otras fiestas siento que aquí se siente no solo el regionalismo sino también la pasión por el país Colombia es uno de los países más festivos no solamente en América Latina sino en el mundo entonces eso nos permite también entender por qué el colombiano que vive también un conflicto de violencia es capaz de oxigenarse frente a ese conflicto y lo supera entonces el colombiano es realmente más festivo que violento esa mirada es importante analizarla porque cada región indiscutiblemente va a luchar por lo suyo por defender su territorio pero es muy importante que reconozcamos que somos colombianos y que lucharemos por crear una identidad como país eso nos va a unir constantemente y sobre todo que nos va a fortalecer como regiones la invitación que se hace es que olvidemos que somos regionales sino que pensemos como una comunidad entera como un país continuamos continuamos nuestra conversación con el profesor e investigador Marcos Gómez de la Universidad Externado de Colombia bueno ya más en la conversación pasada más o menos vimos como unas generalidades pero aterrizándolo un poco más en lo concreto una pregunta que yo siempre me he hecho ¿qué tan bueno y qué tan malos son esos nacionalismos? eso de que no sé la famosa frase que le quitaron al himno de Alemania de Deutschland über alles Alemania por encima de todos o Ruhl, Britannia ese estilo de cosas nacionalistas ¿qué tienen de bueno y qué tienen de malo? pienso que la idea de nación y el nacionalismo puede ser interesante y puede ser importante mientras tenga una posición crítica y mientras esté un poco equilibrada con la idea de justicia social un nacionalismo sin una responsabilidad por parte de los ciudadanos es absolutamente ineficiente un nacionalismo que se representa en una imagen en un broso en un sombrero o en un político produce muy poco y naciones como la nuestra necesitan un impulso muy grande necesitan acelerar hay unos retos muy grandes ahorita a nivel global y nacionales que necesitamos que ese nacionalismo pueda ser conducido de una manera mucho más efectiva que sea participativa yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir quienes nos representan tienen que tratar de buscar una justicia social para poder exigir pero al mismo tiempo creo que tenemos que pasar al canal donde nosotros nos responsabilizamos también un poco y construimos nación y nacionalismo desde una idea crítica desde una idea positiva pues que produzca que sea efectiva no que genere conflicto no que genere fragmentación un poco lo que usted acaba de decir me llega a preguntar uno es más colombiano o más en el caso mío bogotano o antioqueño o costeño o bayuno si yo creo que cuando uno conoce cuando tiene la oportunidad cuando es un poco más cosmopolita se da cuenta lo necesarios que somos todos y pierde un poco esas fronteras si que esa suma de lo antioqueño más lo costeño más lo cundinamarqués más lo bayuno no da más que claro da una cosa bonita da una cosa es decir no es uno más uno más uno más uno igual cuatro sino seis o siete por decir algo sí exacto y eso se siente mucho cuando está afuera cuando está en otros lugares y necesita de esa red se pierden esos regionalismos a veces son un poco vacíos a nivel interior a veces pueden producir cosas buenas el regionalismo que no es en contra del otro sino el regionalismo que afianza lo más bonito y perdón ser un poco estético y un poco lo más bonito en el planeta es cuando las cosas se mezclan los seres humanos mezclados se vuelven muy bonitos las lenguas mezcladas se vuelven bonitas entonces defender una idea localista de una producción artística o de una forma cultural pues es desconectarla a ella misma de su propia historia ¿qué papel en su opinión juegan los medios de comunicación en general la televisión en esa construcción de la colombianidad? es una pregunta difícil sobre todo en un momento donde la televisión está en su más alto apogeo de productividad pero al mismo tiempo más monotemático anda creo que todo tiene que ver con una coyuntura que estamos viviendo estamos saliendo un poco o buscando o tratando de tener esperanzas de salir un poco de todo esto de todas estas décadas que llevamos en conflicto y creo que se manifiesta un poco también en los temas que están trabajando los medios yo veo altísima nivel técnico altísimo nivel estético creo que estamos muy preparados para producir cualquier tipo de cosas ya sean lúdicas o sean culturales pienso que igual como hablamos ahorita de la cultura si no hay variedad esa idea de cultura única tal vez nos puede ahogar y los medios de pronto están haciendo un poco ese juego en estos momentos los masivos porque creo que hay una cantidad de medios también que nos están dando unas ofertas muy diferentes de cosas muy diferentes pero tal vez los masivos tienen ahora la responsabilidad de transitar también un poco a otro tipo de contenidos a otro tipo de manifestaciones que nos permitan ver que es que hay otro tipo otra vida más allá del conflicto otra vida más allá está bien yo creo que no hay que satanizar los temas está bien que lo hablemos bueno profesor muchísimas gracias por este como digo yo diplomado que nos acaba de dar en 15 minutos encantado de estar en tu programa muchas gracias siempre es un tema muy interesante y sobre todo en unos momentos muy importantes de nuestra historia hablar de todas estas cosas es refrescante y es adecuado si no y además como el tema de señal Colombia y Colombia pues acá seguramente lo volveremos a invitar con mucho gusto de siempre bueno muchísimas gracias así llegamos al final de este capítulo de todo lo que vemos en el cual intentamos averiguar cuál es el verdadero significado de la palabra colombianeidad recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor arroba rtbc punto gov punto co o cuando ingresan a la página triple w senalcolombia punto tv también pueden enviar sus cartas a la carrera 45 número 2633 programa todo lo que vemos rtbc bogotá dc si quieren seguir la programación de señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo en twitter arroba senalcolombia en facebook senalcolombia página oficial por su atención muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.